Hey, las palabras para Sian, hermano, las palabras para Sian, la primera se baila, va ¿Cómo? ¿Qué? Sale Sian, sale Sian, sale Sian, mano arriba, mano arriba, va, va, va Sale Sian y sus palabras, ¿cómo dice? 3, 2, 1, tiempo Primero, te voy a matar y eso es excelente, te van a dar palabras, se notará lo incoherente Que eres y hablamos de la mente, soy tu sol, te doy luz, pero no me miras directamente Y es más, hoy en día solo eres fracasado, ha pasado tanto tiempo y todavía no me has ganado Cuando yo rapeo, tú te quedas callado, eso le llamo el silencio de los privilegiados Eres tarado, es más, te he pescado y eres un pecado, del fruto prohibido Te lo explico mi amigo, yo te lo he colocado, para ver si Adán se convertía en un mendigo Y al final lo fue, eres precario, pasará el tiempo y no te veré en un escenario ¿Sabes por qué eso sería extraordinario? Porque hoy meto oritos en tu vocabulario Se me va, pero ¿qué puedo hacer? Se me acaba de herir en la improvisación Pero que yo me trabe no significa que darás una humillación Porque hasta los dinosaurios tuvieron una extinción Y esa es la triste realidad, hoy en día te gano porque tú eres un bebé No es palabra, es imagen, no sé qué opinan ustedes, pero hoy me llevo el cupo, papi 09 Tiempo hermano, regálame fuertes aplausos para el minuto de Sian hermano, ¿qué fue? Adiós, güey Va, 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 Sian, hermano No, dítele, dítele Hey, las palabras para JC hermano, el minuto La primera se baila, mano Gigi Gia Vale, vale, dale De arriba, abajo La primera se baila, batería Con todo Guac Guac Vía salvaje con las manos para arriba Vía salvaje con las manos para arriba ¿Cómo dice y cómo suena? En 3, 2, 1, 10 La verdad no puede, cuando yo ya no me exijo Iluminado, la verdad que no mi hijo Es un iluminati, que hoy día yo me exijo Y el ojo le está en chingando, ya te está viendo fijo Tú no tienes nada que ya desespera La verdad de este clay ya no espera Porque simplemente en el templo les espera Porque eres Indiana Jones en el templo Calavera No tiene nada, la verdad que más Tú no tienes nada porque lo haces de huevón Tú quisiste ser rey y quisiste ser campeón Solo jugabas ajedrez siendo un simple bufón No entendiste lo que yo te digo en el estadio No entendiste lo que yo te digo en mi ciudadano Yo quiero un templo, yo no quiero este escenario Yo quiero hoy día con esta gente en el diccionario Yo quiero que temblarlo, no puede conmigo que eres eso En serio, lo digo, amigo, pa' eso ya no bajabas a los colectivos No sé si rezo, lo siento Sia, pero hoy día estás hasta los huesos Por eso la verdad no puede que te explota No eres el rey, aunque lo digas con tu boca Tampoco tienes el templo iluminado, oye idiota Tengo buenos huesos para esta buena mascota Tú no tienes nada, hoy día que demente Yo no quiero un templo, yo no quiero gente Tú tienes un templo, pero tienes un mayordomo Yo no quiero el templo, yo prefiero a la gente Tiempo, Villasalba que regalame fuerte este aplauso para el minuto de J.C. Tiempo Guadalupe Tú realizaste Cuenta 3, 2, 1, tiempo Es por que hoy día me tocás y botesنación No puedes conmigo, no sigues en tonación Que vale a ser de ramas porque tú buscas la fama Esto parece un programa que se llama Lutrama Acción Se llama acción Pero te estás trabando Entonces te falta condición Cámbiame la temática y la improvisación Te cambiaron el L por tu vocalización Es el primer, hoy día más huevón Que dice temática Cuando con él era terminación Por eso, la verdad, tú eres un huevón Porque te creías Dios cuando no tenías ese don Pero tú me dijiste que yo era un bumbón Y ahora dices que soy Dios Esto es una contradicción Es más, no te sintiendes la ocasión Tú buscas condiciones y yo soy tu condición Tú eres mi condición, tú eres mi condición Dices que te crees Dios, es una diferente acción Porque la verdad, tú tienes la entonación Y creer que tú eres depende de tu emoción Depende de mi emoción Y que hoy te mate depende de una buena justificación Es más, lo entendiste maricón Hoy pierdes los play-offs porque estás en off, yo en on Mira, voy a utilizar hoy día algo huevón De lo que habían dicho palabras en terminación Las palabras de voluntad para este maricón Porque mientras estoy en el templo, tú estás en tu panteón Yo estoy en mi panteón Buscando las flores y caminando en lo solitario Bro, pero te explico cuál es la condición No busques condiciones cuando tienes la perdición Tiempo, Villasalba, patrallón Ahora el juradón quiere que venga el patrallón Va, jurado, sumen sus dos rondas, mano Y se lleva el último jugo, hermano, pese a los nueve Va, en tres, dos, uno Es una réplica Ya no me preocupes, ya Ya deriva, deriva, deriva Cérdense, cuchas Tiempo, y tres, tres, dos, cero, nueve Chibero era del colegio tan idiota Que le decían Beethoven, no le gustaba escuchar sus notas Bueno, ya no hay temática, ahora eres eterno Bueno, ya no hay temática La Yagami saca tu cuaderno Yo saco mi cuaderno Pregúntaselo a Cancerbero Y épico te mandará al infierno Esto con cuaderno que tiene que ver Llevas el Grammy Tú saca mi cuaderno Yo invoco al Shinigami Invoca al Shinigami Como si hablar de la vida y muerte Teniendo 15 fuera fácil La verdad que es inerte Le prometí al Shinigami La manzana y preferiste la muerte Que yo preferí la muerte Porque viendo tu futuro Prefiero el presente Si yo quería la manzana Para llenarla de ganas Tú querías la manzana Y llenarte de marihuana Yo la llené de marihuana Porque a veces aprendiendo a volar Encuentra su mejor mañana Pero yo no, yo no la llené de marihuana Porque pensé en mi vieja En mi hermano y en mi hermana En su hermano y en su hermana Yo pensé en mi futuro Y en el ponerle ganas Tu pensaste es razón En eso en ti mismo Ese es tu problema Sí, en el egocentrismo Yo prefiero el egocentrismo Pero tú tienes la altura Y yo el altruismo También tienes el egocentrismo Y el cagado También tienes ego Por eso tu cabello parado Mi cabello está peinado Pero es como tú A la baja te has quedado Mi cabello está peinado Que la sucia Tendré el cabello muy feo para en la batalla Tener cara sucia Tener cara sucia Pero lo que me estás diciendo Para ganarme son argucias Argucias, la verdad que huevón Con la cara sucia Y el corazón cual jabón Tengo la cara sucia Como un pordiosero Estoy en la guerra Y hoy mato a un guerrero Mi corazón es el jabón Hoy ya le he tratado Mi corazón es el jabón Porque limpia mis pecados Bien Hermano ¡Vamos, J.C! ¡Vamos! Se limpia con jabón ¡Bravo! ¡A la vuelta! 3, 2, 1 ¡J.C! ¡No, cuéntame un cabecito!